Hola a todos, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con nuestro ciclo dedicado a Dante, con una de las conferencias que estuve impartiendo hace muy poquito aquí en Palma, en la librería gapea, en la que en esta ocasión me centré en hacer un paralelismo sobre Dante y Giotto. Es una conferencia muy bonita que espero que os sirva para haceros una idea de cómo en aquel maravilloso punto de partida de todo lo que ha sido la Edad Moderna, la literatura y las artes plásticas se encontraron a través de dos grandes figuras que iban a revolucionar para siempre el modo de ver el mundo y el modo de entender al ser humano y con ello pues nada menos que nos sacaron de la Edad Media y abrieron ese gran y maravilloso momento de la historia que es el Renacimiento italiano. Vamos a empezar, espero que os guste y que bueno, me vayáis comentando también vuestras impresiones sobre el tema. Para los que no me conocéis, yo soy Nati Sánchez y mi espacio profesional dedicado a las humanidades, el arte, la historia, la literatura, la filosofía, se llama Academia de Arte. Es un espacio en el que ofrezco charlas, cursos, visitas guiadas y viajes y también pues tengo este canal de YouTube en el que trato de ir colgando aquellas charlas que me parece que pueden resultaros más atractivas e interesantes. Os invito a explorar el canal donde tenéis ya bastantes cositas para descubrir todos estos ambientes literarios y artísticos de la historia antigua a veces, como por ejemplo la charla de Mesopotamia que también tuvo mucho éxito, del aspecto más femenino con señoras de Italia o muchas charlas que hay sobre arte en general, como la iconografía de María, San Lorenzo, todo lo que es el San Lorenzo de los Medici en Florencia o dentro del mismo ámbito en el que nos vamos a mover hoy, la charla de Dante y Beatriz. Las tenéis a vuestra disposición, os recuerdo que si os gustan siempre se agradece ese like e incluso ese comentario que ayudan a seguir motivados para hacer nuevas charlas y nuevos proyectos que os puedan resultar de interés y que ayuden un poquito en ese gran trabajo que nos queda por hacer, que es acercar las humanidades a todo el mundo. Bueno, pues vamos a viajar de nuevo a esa ciudad maravillosa con la que ya sabéis que siempre que estáis conmigo en algún momento va a parecer mencionada en mis charlas, en mis libros, en mis conversaciones. Esa ciudad de Florencia que en el momento en que tiene lugar este encuentro entre Dante y Yoto, que ahora veremos quiénes son, para nada era la ciudad de Florencia que nosotros conocemos hoy. Esa ciudad maravillosa que nos fascina porque es un auténtico museo al aire libre y en el interior, allá por donde vayas prácticamente todo el centro histórico de Florencia es un museo viviente, una ciudad que fascina, que enamora y donde uno tiene siempre el riesgo de padecer el síndrome de Stendhal. Bueno, pues para en aquel momento no existía todavía esa cúpula maravillosa, no existían muchísimos de los palacios que vamos a conocer hoy. Y no obstante, pues ya era una ciudad que va a concentrar toda una serie de personalidades literarias, políticas, artísticas, que poco a poco van a ir creando el núcleo en torno al cual se va a ir construyendo a nivel filosófico el humanismo y a nivel artístico toda esa eclosión que vamos a llamar de manera muy genérica el arte renacentista. Bien, las figuras que vamos a estudiar hoy son Dante Alighieri, que por una parte, todos sabéis, que fue uno de los más grandes poetas que ha tenido la humanidad, como él mismo dice cuando llega al limbo en su infierno y se encuentra con Homero, con Horacio, acompañado también él va de Virgilio y otros poetas y comenta de repente y entre los cinco yo fui el sexto. Él mismo se incluyó en ese linaje extraordinario de poetas que, parafraseando a Holderlin, son aquellos que fundan todo lo que ha de crearse a nivel civilizatorio, son los padres de la cultura. Y Dante Alighieri, sin duda, es el padre de esta cultura europea que nace o renace, de sus cenizas como el ave fénix, en las puertas del renacimiento. Y la otra figura que vamos a conocer es Giotto. Giotto que va a ser el padre de toda esa nueva visión estética que se va a manifestar en un arte profundamente marcado por los ideales del humanismo, puesto que la primera característica del arte que inaugura Giotto es justamente una gran humanización de las figuras que de pronto abandonan esa abstracción hierática, sacralizada y distante para dar vida a una nueva humanidad plástica que se va a desenvolver entre los muros, en las tablas y que va a inundar de repente toda una forma de pensar y de sentir. Giotto y Dante juntos, por tanto, van a hermanar a estas dos grandes puertas, que son la palabra y las artes plásticas, las artes visuales, para inaugurar lo que habrá de ser un cambio histórico. Aquí os he preparado una cronología en la que quería que pudierais ver un poquito dónde ubicamos en paralelo la vida de Giotto y Dante. Giotto vive entre 1266 y 1337. La fecha de nacimiento, tanto la de Giotto como la de Dante, están calculadas en base a una serie de comentarios, no porque tengamos el documento preciso, de modo que podéis ver que si Dante también nace en 1265, como creemos, nacen prácticamente a la vez, más o menos uno después del otro aproximadamente, porque como os digo, no tenemos el dato preciso, y Dante muere en 1321, por tanto, muere antes que Giotto. Chimabue, que es el maestro de Giotto en pintura, fijaos que él nace en 1240 y muere en 1302, muere justo en el momento en que su discípulo Giotto va a alcanzar la madurez como artista, y ya veis que la línea se adentra en este periodo previo, que sería ese final de la Edad Media. Y luego se ha añadido aquí a las dos figuras fundamentales a nivel literario que van a protagonizar lo que queda una vez que fallecen Giotto y Dante del siglo XIV, que son Francesco Petrarca y su célebre discípulo Giovanni Boccaccio. Estos dos personajes, especialmente Boccaccio, nos interesan hoy, Petrarca, por supuesto, porque es el padre del humanismo, otro de mis amores, al que pronto voy a publicaros una conferencia para que conozcáis su biografía y algunos aspectos de su obra, y os animéis a empezar a leerla, y Boccaccio, al que todos conoceréis seguramente por el de Camerón, que son unos cuentos muy famosos, con un tono bastante mundano a veces incluso, y que justamente van a mencionar estos cuentos, la figura de Giotto, y en otra obra que Boccaccio va a dedicar a la vida de Dante, también nos va a dar noticia del poeta. Por tanto, en Boccaccio no solo tenemos, junto a Petrarca, a los continuadores de lo que inician Giotto y Dante, sino también, especialmente en Boccaccio, a esta figura que va a reivindicar, y que nos va a transmitir, especialmente con respecto a Dante, al que había sufrido un gran ostracismo, va a reivindicarlo, va a reactualizarlo para su época, de manera que se convierta muy pronto, apenas ni medio siglo siquiera después de su muerte, en esa figura central, que va a convertirse en el símbolo de los humanistas, tanto en cuanto a literatura, como a artes plásticas, porque Dante también va a marcar, va a influir mucho en las artes plásticas en el siglo XV, debido a que serán muy numerosos los que aspiren a ilustrar la divina comedia, incluido el mismísimo Botticelli, que por desgracia falleció antes de concluir ese magno proyecto, pero bueno, Príamo de la Quercha y otros muchos, que van a hacer un esfuerzo por salirse de esas miniaturas que teníamos prácticamente solo en el ámbito de los textos sagrados, para comenzar a ilustrar la gran obra con la que se inaugura la literatura moderna, desde mi punto de vista, aunque algunos la quieran colocar como la última, la Edad Media, en mi opinión es la primera de la Edad Moderna, puesto que sus lectores fueron ya de la Edad Moderna, y a los que impactó, a los que modificó, a los que provocó un movimiento revulsivo dentro, fue a los que vivieron después, en el Renacimiento. Y justamente, como digo, también por ese anhelo de ilustrarla, influirá mucho. Luego, más adelante, al final de la charla, añadiré aquí a continuación el nacimiento de los grandes artistas de la siguiente generación para que podamos conectarlos con Jot. Ahora quería un poquito que viéseis este aspecto cronológico básico para ubicar a los dos protagonistas con respecto a lo que termina y a lo que continúa. Bueno, pues como decía Dante, es un poeta, escritor, también podríamos haber puesto filósofo, pensador político y también lingüista. Es un personaje mucho más polifacético de lo que la simple palabra poeta puede expresar, pero desde luego he puesto la palabra poeta en el sentido grande y profundo de esta palabra. Jot, también como artista, podría haber puesto solo artista, pero aquí he preferido batizar, va a representar lo que también será característico de los grandes maestros del Renacimiento. Ese artista que abarca diversas disciplinas, es pintor, es escultor, es arquitecto. Crea un taller en el que nunca trabaja solo, siempre trabaja acompañado de un equipo. Veremos que este tema dará algunos problemas a la hora de identificar algunas obras, luego lo comentaré con más detalle, pero en todo caso, Jot, pintarse solo con su taller, es un símbolo del cambio, del cambio en la pintura. Dante lleva la literatura del latín al italiano. Esto es un paso de gigante. El otro día cuando di la charla a la librería Gapea los signifiqué, aquí no me podéis ver si me levanto, pero allí que estaba de pie, simplemente me puse recta y di un paso al frente. Esto es lo que hacen ellos, dar ese paso de gigante que va a marcar la diferencia, pero que es el primer paso. Luego vinieron muchos pasos, pero el primero siempre es el más difícil, es el que abandonas ese estado de reposo para iniciar la marcha. Pues eso es lo que hicieron ellos, romper toda una serie de esquemas, dar ese primer paso de romper ciertos esquemas que venían realizándose y también abrir nuevos caminos, nuevas posibilidades, que claro, cuando ellos las abren, sobre todo en el campo de la pintura, es un paso que visto en la distancia de lo que luego vino, parece pequeño, pero no tienes que pensar en los logros que llega a hacer, sino en el paso de gigante que da, en el cambio de dirección con respecto a la marcha o a la inercia que traía la historia. Este paso del latín al italiano es fundamental para el nacimiento de las lenguas nacionales, por un lado, pero sobre todo para ampliar el nivel y la profundidad de personas a las que puede llegar un mensaje a través de la obra literaria. Obviamente, el círculo de los que sabían leer seguía siendo reducido, ya pues en latín o en italiano, pero las obras de Dante muchas veces se van a recitar, se van a leer en voz alta delante de las personas, aunque no sepan leer, al ser en italiano, la van a entender y esto va a ser muy significativo, muy importante. Hoy nos hemos acostumbrado, es lo más normal del mundo y esto nos dificulta a veces nuestra capacidad de comprender este impacto de estos pasos, estos pequeños grandes pasos que dan estos titanes. Y dentro de la literatura, él va a abrir toda una nueva era que a nivel de los estudios literarios podemos englobar dentro del concepto del dolce estilo nuevo al que el propio Dante da nombre en la comedia, luego me referiré a él. Yoto, por su parte, explicado así en muy poquitas palabras, va a ser el que dé los pasos fundamentales y sin retorno para dejar atrás el llamado estilo bizantino que en ese momento se conocía como el estilo griego, no por el griego clásico, sino por el griego en relación al imperio bizantino que era esa mitad del imperio romano que había continuado activa tras la caída de Roma y que había seguido influyendo en Europa en el ámbito artístico. Por eso los textos dicen que él pasó el arte del griego al latín, es decir, que dejó de pintarse al estilo bizantino para comenzar a pintarse en una nueva manera que va a ser italiana y por eso el latín, propia de la cultura latina italiana. Dante entrelaza en su obra una serie de aspectos históricos que nos van a dar por así decirlo la identidad europea. Por un lado el mundo clásico que para nada estaba olvidado en todo, esos 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 rescoldos solo tenían que soplarse un poco para que otra vez las llamas prendiesen y efectivamente él va a reactivar ya lo que luego Petrarca va a llevar a su plenitud que es esa memoria de que eran descendientes de ese antiguo esplendor romano, de esa antigua cultura que había conquistado el mundo, que había creado civilización y que podríamos resumir en la figura de Virgilio pero que a lo largo de toda la comedia vamos a ver cómo los conocimientos de Dante y por tanto los libros que tenía todavía su alcance y eso que aún no ha empezado la gran búsqueda de manuscritos de lo que es la filosofía clásica la mitología grecolatina es inmensa es una cantidad de conocimientos inmensos que él concentra en la divina comedia y que van a ser esenciales cuando Petrarca convoque a Italia a buscar de nuevo sus antiguas raíces pero esto lo va a combinar lo va a saber entrelazar con una gran sabiduría con una gran pericia con el hecho de la cristiandad si somos descendientes de los antiguos romanos pero ya no somos paganos ahora somos cristianos entonces Dante va a ser va a ser muy hábil y esto luego Petrarca también lo llevará a la excelencia entrelazar esa esa realidad grecolatina y pagana con esa otra verdad cristiana y todas las connotaciones dogmáticas que eso conllevaba y por último va a incorporar a su vez el presente vivo en la divina comedia van a aparecer un sinfín de personajes contemporáneos a Dante y a Ioto o que habían vivido en un pasado muy inmediato también muy lejano pero aquí me quiero referir a la idea de que en esta obra van a aparecer personas que incluso Dante ya coloca en el infierno o en el purgatorio cuando todavía están vivos es decir que muy probablemente llegaron a leer la comedia y vieron que les habían colocado a veces en el infierno otros en el purgatorio otros en el paraíso este entrelazamiento que nos puede parecer hoy en día desde nuestra perspectiva donde ya han pasado 700 años de la muerte de Dante pues lo más normal del mundo pues esto fue una auténtica obra maestra saber crear esta identidad donde pensar que el mundo clásico era era visto con rechazo durante la edad media como símbolo de herejía y de herejía herejía no sería la palabra adecuada como símbolo de ese culto a los dioses falsos y esto todavía va a perdurar mucho tiempo de hecho algunos todavía entonces el saber entrelazar esto como os digo es algo muy importante que va a tener un impacto y va a significar una serie de fundamentos para el desarrollo del humanismo que va a venir después muy importante por su parte Yoto también va a saber hacer lo mismo en el ámbito de las artes él va a saber cómo entrelazar esa historia sagrada tradicional la vida de Jesús personajes del antiguo testamento etcétera con la renovación espiritual de su época que en el caso de Yoto hay que referirse sobre todo a la figura de San Francisco de Asís que representaba por así decirlo un santo moderno frente a estos otros grandes figuras de la cristiandad que o bien son de la época de Cristo o bien de los primeros siglos del cristianismo y que están allá lejos distantes desconectados de la realidad de una persona normal del siglo XIV entonces pintar la vida de Francisco de Asís representar momentos en los que esa misma gente que algunos incluso podían todavía estar vivos ser muy ancianos o ser descendientes de gente que conoció a Francisco de Asís y pintarlos en las paredes va a hacer que ya en las pinturas de esa iglesia el italiano no está viendo a alguien abstracto que vivió hace siete siglos no, está viendo a su abuelo a su pasado o incluso a él mismo y por tanto como veis un poco va a saber hacer esta misma conexión y va a comenzar también a pintar dentro de este alejamiento tanto del estilo bizantino como del gótico internacional que tanto del gótico que está todavía vigente por supuesto algunos monumentos que son más bien clásicos y ahí iremos viendo como poquito a poco va a hacer eso ahora viene la gran diferencia entre Dante y Yoto Dante va a ser exiliado ahora lo veremos rápidamente veremos unas pinceladas biográficas para que podáis conocer mejor a las dos figuras va a vivir en el exilio a partir bueno prácticamente todos los 20 años del siglo XIV que le quedaban de vida y durante todo ese tiempo va a ser cuando escriba la comedia por lo tanto la comedia se va a escribir fuera de Florencia va a morir en Rávena ignorado por los florentinos y su figura tardará incluso después después de muerto en ser restaurada en su ciudad natal un tiempo siendo Boccaccio el primero digamos por así decirlo en hacerlo a voz a pleno pulmón reivindicando tanto su obra como su figura incluso como persona como político como como pensador Giotto Giotto en cambio en esto pues tuvo una vida más amable puesto que él más bien fue la experiencia contraria él vivió hasta su muerte con todos los honores en Florencia de hecho morirá como maestro principal de todas las grandes obras de la catedral y de la ciudad y lo que sí tienen en común en esta etapa es el hecho de que Dante por estar en el exilio y Giotto por ser un pintor de reconocido prestigio van a estar los dos moviéndose por tanto por toda Italia y no exclusivamente en Florencia van a estar en Nápoles los dos van a estar en Rávena van a estar en Verona van a estar en Padua y este hecho también es muy significativo porque si a lo mejor ellos hubieran vivido puertas adentro en Florencia pues tampoco habrían tenido el impacto que llegaban a tener y esta movilidad por toda la península itálica esta conexión con la realidad incluso internacional especialmente en el caso de Dante uno cuando lee la comedia yo siempre me quedo abrumada de como este hombre dominaba la realidad internacional de su tiempo y sabía lo que hacían todos uno aquí otro aquí otro allá y no existía no existía ni periódicos ni mucho menos internet ni whatsapps ni correos electrónicos y dominaba la realidad internacional de una manera abrumadora este Dante este aspecto en el que los dos también coinciden es muy importante porque efectivamente por traer a colación al dios Hermes que va de un lado a otro y se mueve pues justamente esta movilidad hermética es la que o mercurial si queréis es la que va a influir mucho mucho en que estos dos personajes adquieran en vida una gran fama una gran notoriedad y por tanto un gran peso e influencia en la sociedad de su tiempo además la pregunta la gran pregunta visto que son contemporáneos cien por cien es si se conocieron si realmente primero se conocieron en persona es decir llegaron a tomarse una copita de vino juntos y dos si además de conocerse fueron amigos es decir entablaron una relación en la que el uno y el otro comprendieron a quien tenían delante y llegaron pues a conversar sobre todos estos asuntos en los que vamos a ver que ellos están liderando la historia ¿no? bien es una pregunta que salvo que aparezca por ahí en alguna biblioteca perdón o archivo un documento inesperado algunas cartas o algo así sería estupendo en principio no tenemos documentación material para establecer el nivel o el grado de profundidad en el que pudieron ellos entablar una relación personal ahora bien lo que es un hecho es que si se conocieron y pues mínimamente llegaron a tratarse aquí tenéis el retrato que Dante perdón que Giotto hizo de Dante se conserva en el Museo del Bargello en Florencia es un fresco y de hecho pues es el retrato de Dante más auténtico que tenemos puesto que se hizo en vida ¿no? o por lo menos por alguien que le vio así que estamos completamente seguros por tanto de que Giotto vio a Dante por supuesto ahí en la Florencia de su tiempo que más bien era un pueblecito desde nuestra perspectiva actual y se cruzaron muchísimas veces seguramente aparte de que Dante llegó a ser una figura política pública y por tanto pues lógicamente también esto facilitaba que fuese bien conocido ¿no? aquí tenéis unos dibujos que hizo ese gran artista por Rafaelita que tan admirador de Dante que su padre le puso el nombre de Gabriel Dante Rossetti y él puso Dante delante Dante Gabriel Rossetti para honrar al maestro ¿no? bueno aquí vemos esos dibujos preparatorios con los que terminará por hacer esta maravillosa obra que es un poco el cartel de la charla en la que efectivamente estamos viendo a Yoto pintando el rostro de Dante mientras Dante abre una granada símbolo de la inmortalidad y ambos personajes tienen a su lado a otros dos grandes Chimabue maestro de Yoto en pintura y Guido Cavalcanti maestro y amigo de Dante en poesía en literatura y por aquí abajo pasando con mucha sutileza Beatriz la la dama de Dante y os dejaré aquí el acceso a mi charla de Dante y Beatriz por si os animáis a conocer esa maravillosa historia por su parte Dante también cita a Yoto en el purgatorio en el segundo la segunda parte de la divina comedia que luego hablaremos un poquito pero que en el purgatorio tenemos una montaña con siete repisas cada una de las cuales hace alusión a uno de los siete pecados capitales en la primera está en los castigados por soberbia vale aquí Dante se va a encontrar con otro pintor con Yoto con otro pintor anterior y van a mantener una conversación respecto a la fama y en ese en ese punto es cuando Dante va a citar a Yoto y dice oh vanagloria del ingenio humano que poco dura el verde en vuestras hojas si los días más fértiles se alejan Chimabue creía que ostentaba el triunfo en la pintura y ahora el éxito es de Yoto y su fama queda oscura también un guido le ha quitado al otro la gloria de la lengua y es posible que haya nacido quien desbanque a ambos fijaos que Dante está haciendo ya el paralelismo él mismo está haciendo el paralelismo entre poesía y pintura en pintura está citando a Chimabue que es el maestro de Yoto y en poesía está citando a un guido que le ha quitado la fama a otro guido guido es el primer guido el más antiguo es guido guinicelli que sería una de las grandes figuras literarias anteriores a la aparición o al desarrollo de ese movimiento que protagonizan Guido Cavalcanti que es el que el que ha quitado la fama al anterior guido y que es el amigo maestro y amigo de Dante y esta figura que él dice y es posible que haya nacido quien desbanque a ambos se está refiriendo a sí mismo es el propio Dante que quizá si la comedia es la gran obra maestra que él espera pues quizá él mismo ensombrezca la fama de su maestro y predecesor luego hablaré un poquito más de Guido Cavalcanti entonces en base a esto un poquito pues el imaginario especialmente en el siglo XIX donde justamente fueron los perrafaelitas los que colaboraron muchísimo en reavivar esta pasión por Dante y por la época de Dante por tanto también por Yoto por ejemplo entre los perrafaelitas que fueron protegidos por la gran figura de John Raskin que luego también me referiré a él John Raskin escribió justamente una obra estupenda sobre los frescos de Yoto en Padua entonces en este siglo XIX como digo se recrearon junto a la obra que os acabo de mostrar de los perrafaelitas de Dante Gabriel Rossetti otras otras imaginarios sobre estos encuentros entre Dante y Yoto y el mutuo apoyo que pudieron prestarse quizá en vida pero como digo los detalles se nos escapan y es muy difícil establecer el grado de profundidad que pudo llegar a tener esa relación bueno pues ahora vamos a continuar haciendo al modo de Plutarco muy humildemente por supuesto dos vidas paralelas ¿no? vamos a ver un poquito la vida de Dante muy sucintamente muy sucintamente y la vida de Yoto muy sucintamente ya sé que os he prometido una vida de Dante una biografía de Dante en la que ya me explayaré mucho más así que aquí simplemente vamos a hacernos una idea de este impacto que tuvo en la literatura conectándolo un poco con sus grandes pasos biográficos bueno Dante es la encarnación de el poder de la palabra Dante va a representar esa idea que he citado antes un poco de pasada de que todo lo que perdura lo fundan los poetas que dijo Holderlin efectivamente ¿no? si miramos el mundo en retrospectiva ¿quién fundó Grecia? Homero fundó Grecia ¿no? ¿quién refundó Roma? Virgilio refundó Roma ¿no? si nos vamos incluso también a Oriente y por ejemplo pensamos en la India ¿quién funda el pensamiento y la historia india? Vyasa ¿no? el escritor simbólico del Mahabharata este poder de los poetas que por desgracia hoy en día en aras del culto a la diosa técnica se ha olvidado el altar de la poesía y se han dejado muchas veces de llevarle flores a nivel general me refiero lógicamente por suerte hay muchísimos poetas vivos pero en general como cultura la poesía ha perdido esa presencia en nuestra vida cotidiana o en la vida cotidiana de algunos yo me encuentro constantemente constantemente con alumnos que cuando les hablo de poesía les da miedo abrir un libro de poesía sienten que no saben leerla que no la entienden intentan leerla de un modo exclusivamente racional y la poesía va más allá de lo racional no se trata solo de entender o incluso a veces no hace falta entender pero eso bueno lo iremos trabajando sabéis que ha abierto un nuevo proyecto que se llama Alma Poética al que estáis todos cordialmente invitados y que justamente está dedicado a eso a animar a personas que no saben cómo leer poesía animarles a hacerlo bien aquí tenemos un Dante jovencito en esos estudios para sus pinturas que hacía Dante Gabriel Rossetti un Dante ensoñador que desde muy jovencito va a nacer una familia más o menos acomodada y desde muy jovencito va a recibir una buena educación en letras y también muy muy pronto va a conectar con Guido Cavalcanti que va a ser la persona que junto con otros maestros que tiene Dante le introduzca en esta vamos a llamarla así pasión poética porque no simplemente se trata de ser poeta y saber rimar versos sino en esta profunda conexión con la poesía como alma mater de la civilización y con la capacidad de expresar a través de la palabra toda una serie de verdades que muchas veces se ocultan detrás del verso pues os digo que la poesía no solo transmite en el racional un conocimiento explícito sino que es capaz de ir mucho más lejos luego me referiré a esta idea en ese aprendizaje en estos primeros años el vínculo que va a establecer con Guido Cavalcanti va a ser muy estrecho una amistad como digo más allá del maestro discípulo va a llegar a un grado de amistad muy profunda muy importante que luego se verá un poquito truncada por las circunstancias políticas de esta primera época el resultado literario va a ser la vita nueva en donde él nos va a contar su famoso amor por Beatriz al que me he referido en profundidad en esa otra charla por tanto aquí no me voy a referir en ese momento de esta época juvenil de Dante Florencia está enfrascada en un larguísimo conflicto entre dos grandes bandos que han venido enfrentándose no solo en Florencia también en el resto de Italia en base a dos grandes ideas los huelfos son partidarios de la autoridad papal de la figura del papa por así decirlo como la persona que va a estar política y espiritualmente por encima de todos los demás incluido el emperador estoy sintetizando un problema que es bastante más complejo que esto y los guibelinos que en cambio son partidarios de que la autoridad del emperador esté dentro del ámbito político y civil y la del papa sea una autoridad espiritual y no se entrometa digamos así en política bueno esto es un conflicto bastante complejo bastante sangriento y bastante largo y con bastantes implicaciones internacionales que bueno la cuestión es que básicamente para resumirlo en el momento en que nace Dante Dante está dentro del partido huelfo y se va a librar una gran batalla entre huelfos y guibelinos en la que el propio Dante va a participar militarmente es la famosa batalla de Campaldino el 11 de junio de 1289 como resultado de esta batalla y una serie de acontecimientos que la acompañaron después van a vencer los huelfos van a vencer los parriarios del papa algunos huivelinos que fueron derrotados aparecen en el infierno y es interesante ver ese aspecto también en esta época más o menos un poco después de cuando se supone que muere Beatriz si es que Beatriz existió os remito a la charla para que a la otra charla que tenéis en youtube para entender de qué hablo Dante se casa de verdad con una mujer que sí seguro fue de carne y hueso que es Germadonati con la que va a establecer su familia ellos estaban prometidos desde los 12 años y se van a casar en 1291 la familia de ella va a ser parte digamos de los que se van a convertir en breve en los enemigos políticos de Dante ahora me referiré a él bueno Dante tuvo cuatro hijos que luego pues siempre estuvieron en su entorno y que no nos vamos a referir a ellos por la brevedad de este perfil biográfico los florentinos tenían una gran pasión por pelearse entre ellos y después de esta victoria sobre los guibelinos los huelfos no creáis que se quedaron contentos sino que dentro de los huelfos comienzan a a volverse digamos de nuevo a dividir en dos posturas que sin llegar a los términos guibelinos podríamos decir que están los radicales los huelfos negros son los huelfos radicales y los huelfos blancos son los huelfos moderados los huelfos negros son partidarios del papa por así decirlo al ciento por ciento eso significaba que estaban dispuestos a permitir que el papa dominase políticamente Florencia entre muchas comillas esto es muy relativo pero bueno la idea se supone que era esa y los huelfos blancos que se van a oponer a este dominio papal en esta nueva división de los dos partidos Dante va a pasar a los huelfos blancos mientras que la familia de su mujer son los líderes de los huelfos negros el conflicto llega a tal punto que se llega a un enfrentamiento y los huelfos blancos consiguen mandar al exilio a los huelfos negros ¿vale? y en esta época digamos es el momento en que Dante adquiere mayor relevancia política en Florencia no es que tenga un cargo muy importante pero sí que asume cierto protagonismo notable visible por así decirlo muy visible que le va a llevar a tener una una entrevista en una misión diplomática en la que va a ir a Roma que en ese momento está liderada por Bonifacio VIII Bonifacio VIII que aquí tenéis justamente retratado por el mismísimo Yoto que en ese momento está en Roma trabajando trabajando en el Vaticano en el Vaticano de aquella época que no tiene nada que ver con el Vaticano que vemos hoy en lo que es la Catedral de Roma que es la Basílica de San Juan de Letrán donde como digo hizo este retrato contemporáneo del Papa que Dante va a odiar a su vida entonces Dante va a viajar hasta Roma para negociar con el Papa pero en realidad este viaje diplomático acordado con el Papa no era más que una estratagema puesto que el Papa se había puesto de acuerdo con los huelfos negros para digamos atraer a Dante y a los principales autoridades hasta Roma dejando la ciudad de Florencia un poco por así decirlo desprovista de sus líderes entre comillas para facilitar un ataque digamos un contraataque de estos huelfos negros que efectivamente consiguen tomar la ciudad y le dan la vuelta a la tortilla por decirlo con palabras coloquiales disculparme y consiguen que Dante a su bueno de hecho pues casi prácticamente no consigue volver a Florencia porque ahora los que van a ser exiliados son los huelfos blancos los huelfos blancos van a partir al exilio y entre ellos Dante como resultado de estas estratagemas políticas esto va a ser fundamental en la biografía de Dante Dante nunca más volverá a Florencia pasará el resto de su vida en el exilio no quiere decir con esto que se rindiese él va a trabajar hasta la extenuación por tratar de invertir de nuevo la situación va a de hecho adoptar una postura que prácticamente es la de un guibelino puesto que va a tratar de bueno va a convencer al emperador para que para que venga con sus ejércitos y a tomar Florencia y lo va a conseguir el emperador va a acceder pero va a ser una victoria pírrica porque prácticamente en el momento en que se produce la victoria pues el emperador muere y todo se trastorna y de nuevo los huelpos negros van a a lograr hacerse con el poder en Florencia entonces Dante nunca podrá llegar a revolver desde el exilio se va se le va a proponer en algún momento que que podría volver si está dispuesto digamos a a someterse a cierta humillación pública y Dante se va a negar en redondo en la primera etapa de su exilio solo se va a él su familia especialmente porque su esposa como he dicho Gemma Donati es familia de Corso Donati que es el malo de la película yo lo entiendo como lo han hecho todavía aquí un peliculón que tienen aquí y hacen películas de tantas tonterías yo no lo entiendo aquí tienen un peliculón en fin la cuestión es que ese exilio va a ir agravándose como digo porque al principio pues se respetan sus propiedades por digamos este vínculo familiar y porque la esposa se queda en Florencia cuidando de ellas pero finalmente los propios hijos de Dante también tendrán que irse al exilio y finalmente la mujer de Dante en ese exilio Dante va a contar con el apoyo de muchos hombres y mujeres poderosos de Italia al principio va a ir dando un poco de bandazos por aquí por allá pero finalmente se instalará en Ravenna o en Ravenna me parece que es como se dice correcta durante ese tiempo va a escribir el resto de sus obras hasta su muerte el convivio el de vulgar y elocuencia y de monarquía que son las que me quería referir ahora sobre la elocuencia en lengua vulgar una obra importantísima como digo para ese cambio ese tránsito de empezar a abandonar el latín como lengua de cultura y comenzar a utilizar la lengua que habla la gente en la calle por así decirlo y que ese es el latín que ha ido evolucionando durante la edad media y que de algún modo pues como como se ha dicho como ha dicho José María Mico Dante va a expandir tanto ese italiano y lo va a llenar de cultismo de cultura y y de elegancia que prácticamente va a a fundar una nueva lengua y la obra sobre la monarquía que es importantísima porque es la obra en la que Dante nos cuenta estas ideas políticas suyas además de muchas reflexiones sobre la naturaleza humana sobre el papel que juega el ser humano y que también para mí son muy importantes a la hora de tener en cuenta el surgimiento del humanismo aunque el padre del humanismo propiamente hablando es petrario y sin duda pues la opus magna que es la divina comedia la divina comedia que va a ser esa obra que va a convertirse efectivamente en su obra maestra y en la obra fundacional como digo desde mi punto de vista de la Europa moderna una obra maravillosa de la que tenéis todas las traducciones que queráis al español yo os recomiendo esta que es bastante reciente 2018 está en verso en una traducción estupenda que ha hecho José María Mico bien ¿qué es la comedia? no sé si alguno de vosotros imagino que muchos de los que me estáis viendo pues la habéis leído personalmente y de los que no lo hayáis hecho os invito a hacerlo es una de esas obras que hay que leer a pesar de que pueda resultar un poco difícil al principio pero los los placeres que os va a traer son muy superiores a los sacrificios que os va a exigir así que encarecidamente os animo a que asumáis el desafío en la divina comedia Dante hace un viaje estando vivo al mundo de los muertos y dentro de las ideas por supuesto de la tradición cristiana va a ir desde los lugares más horrendos que representan el infierno hasta el purgatorio y finalmente el paraíso es un larguísimo viaje tanto en lo que respecta al protagonista como lo que respecta al escritor escribir la divina comedia tuvo que ser también un auténtico desafío que lo va a realizar en tres grandes ciclos primero va a escribir el infierno entre más o menos entre 1304 y 1307 lo va a comenzar a leer en público lo va a comenzar a promocionar usar palabras modernas va a escribir después del purgatorio de 1308 a 1314 y finalmente antes de morir nos dejó escrito el paraíso que no pudo publicar él en vida y se publicaría ya posmorte esta obra magnífica que representa ese viaje de la conciencia humana a través de esos tres niveles y que representan a su vez un gran viaje interior un gran viaje de transformación por un lado el propio Dante como observador él va a ser invitado por la divinidad a través de Beatriz y a través de Virgilio a recorrer a observar lo que sucede después de la muerte a consecuencia de nuestros actos puesto que como poeta se espera de él que a su regreso de este fabuloso viaje lo ponga por escrito y ayude a que los demás seres humanos tomemos conciencia de que hemos de asumir la responsabilidad de nuestra vida ahora cuando estamos vivos antes de que sea demasiado tarde pero por otro lado también en una siguiente lectura se puede entrever en este viaje el propio viaje de la conciencia desde la condición infernal que es lo que representa la ignorancia y el estar prisionero de los instintos y pasiones que nos atormentan por nuestra condición humana a ese maravilloso proceso de búsqueda de sabiduría de toma de conciencia de desarrollo de la virtud para pasar por último a una etapa de elevación espiritual que conduzca finalmente a una iluminación y conexión o éxtasis con Dios Dante a nivel de como os decía lo que hace aquí es absolutamente moderno porque él se pone como protagonista a sí mismo pero además en el libro mete a todo ser viviente que más o menos le hubiera pasado algo destacado en su época o en épocas muy recientes y a su vez lo conjuga con esa antigüedad clásica y con esa profunda profunda con ese profundo conocimiento de la teología y la moral católica aquí tenéis un esquema de ese viaje él entra a través de la selva oscura en la que Virgilio viene a rescatarle y supuestamente la puerta del infierno está en Jerusalén y desde allí descienden porque es un descenso a los infiernos hasta el centro de la tierra donde está Lucifer y de ahí pasa digamos a las antípodas hasta el purgatorio que está en una isla y en lo alto del purgatorio está el paraíso terrestre donde va a venir a buscarle Beatriz y desde allí va a comenzar su acceso al paraíso La Divina Comedia es una de esas grandes obras de la humanidad y por tanto como todas ellas tiene varios niveles de lectura tú puedes hacer una lectura literaria y disfrutar simplemente de la belleza de la función poética del lenguaje lógicamente en italiano es posible pero como no hablamos italiano pues gozando con una buena traducción puedes hacer una impresionante lectura histórica puedes hacer una lectura teológica puedes hacer una lectura ética o moral y una lectura filosófico simbólica que es este viaje interior al que me refería antes y a otros aspectos filosóficos Las tres grandes extremáticas de la comedia a nivel filosófico esto es un esquema un poco que yo planteo pero no significa que sea definitivo simplemente que a nivel didáctico lo propongo así como una primera aproximación muy superficial Las temáticas podríamos decir que hay tres grandes cuestiones que Dante aborda una cuestión que tiene que ver con el ámbito de la filosofía otro con el ámbito político histórico y otro con el ámbito literario Dentro del ámbito filosófico se plantean cuestiones fundamentales como el libre albedrío que será una de las grandes cuestiones del humanismo la providencia está todo escrito la mano divina ya previsto en su plan antes de que nosotros decidamos la providencia divina el pensamiento divino el plan cósmico y la gran la gran cuestión que es dónde están esos límites entre la razón y la fe que es uno de los grandes temas más complejos y difíciles en el ámbito político es muy interesante lo que lógicamente si uno no conoce el contexto histórico de la época le puede resultar a veces farragoso la gran cantidad de personajes que menciona que uno no sabe ni quiénes son y que muchas veces los comentaristas de Dante no han llegado a saber quiénes son entonces ni siquiera han ayudado de las notas pues puedes entonces simplemente todo eso pues te lo saltas y ya está tampoco hay que volverse lojos a nivel político Dante estaba muy metido en su momento conoce muy bien a todos los grandes figuras de Florencia que han vivido en su época en la época previa su exilio también le permite conocer de cerca las grandes cortes italianas e incluso algunas más allá de los límites de la península itálica y por otra parte otro de los grandes temas políticos porque no lo hace desde un punto de vista religioso Dante nunca pone en cuestión los dogmas cristianos pero sí cuestiona de una manera vamos absoluta la corrupción de la iglesia incluido el papado hay más papas en el infierno que en el paraíso pero vamos con diferencia muchos más hasta el pobre San Pedro cuando se lo encuentra por fin en el paraíso le dice le lanza una diatriba contra todos esos que están corrompiendo la piedra que él fundó entonces bueno es un tema muy importante el tema de la corrupción de la iglesia no es un tema nuevo no es un tema en el que Dante innove en el sentido de que ya venía haciéndose esta crítica del exceso de interés económico de una institución que debería estar centrada en en el cuidado espiritual de la humanidad que tiene a su cargo y no de acumular riquezas ni poder político entonces aquí bueno pues la verdad es que Dante se explaya bastante en este aspecto y esto seguirá siendo un problema continuará siendo un problema y de hecho pues culminará en la reforma protestante en las guerras de religión en la contrarreforma y en todo en toda la gran baño de sangre que se va a dar por estas cuestiones en Europa en los siglos sucesivos y por último la cuestión literaria donde se plantean cuestiones teóricas sobre la escritura y cuestiones prácticas se habla sobre el arte en general y como he dicho antes también se digamos establece esta definición del nuevo estilo literario como Dolce este nuevo Dante en vida como he dicho comenzó a leer en público su poema un poco emulando a Virgilio que leyó la Eneida ante Augusto y por tanto su fama ya comenzó en vida de hecho hay una anécdota muy graciosa que es que cuando él paseaba por Verona o por Rávena las las gentes del pueblo que habían oído contar las historias que que él describía de los distintos castigos del infierno sospechaban que Dante por las noches se dedicaba a bajar al infierno a hablar con los muertos entonces le miraban así como diciendo este mira tiene chamuscada la barba de tanto bajar a los fuegos de Moloca bien como he dicho antes la literatura misma de la modernidad nace con la figura de Dante en el purgatorio en el canto 24 cuando conversando con un poeta hace mención a esto dice más dime si estoy viendo al creador de aquellas nuevas nuevas rimas que comienzan mujeres que entendéis lo que es amor le contesté yo soy de los que cuando amor me inspira anoto y lo que dentro me dicta yo lo voy significando me encantan estos tres versos oh hermano dijo ahora veo el nudo que al notario a Guitón y a mí que son otros poetas anteriores separa del dulce estilo nuevo que ahora escucho veo con claridad que vuestras plumas siguen de cerca a aquel que las inspira cosa que con las nuestras no logramos entonces Dante utiliza este recurso de hacer que un poeta de estos que representarían la tradición inmediatamente anterior reconozca que tanto Dante como sus colegas están haciendo algo distinto algo nuevo y por tanto por eso yo os decía que es el primer el primero de la modernidad Boccaccio también hace alusión a este poder poético que Dante representa y a todo lo que yo intentaba explicar porque dentro de la biografía de Dante hace una alusión a qué son los poetas los poetas son los pontífices los grandes pontífices de la humanidad entre la humanidad y esa otra cosa que no sabemos qué nombre ponerle el innombrado la escritura poética en un mismo discurso pone de manifiesto un oculto misterio en el texto de tal modo al mismo tiempo se alecciona a los sabios y deleita a la gente sencilla es capaz de nutrir abiertamente a los párvulos pero también de nutrir en secreto las mentes de los sublimes entendedores que penetran en ella con admiración lo que nos está indicando esto que os comentaba donde que en la comedia está una parte que se lee que es obvia y otra parte que no es tan obvia y que forma parte de esta búsqueda de sabiduría que subyace en el texto el propio Dante también lo dice de manera explícita en el infierno en el canto 9 dice vosotros que tenéis la mente sana pensad en la doctrina que se esconde bajo el velo de los versos enigmáticos bueno en la divina comedia también es importante los personajes que todo el rato están acompañando a Dante él nunca va solo gran parte del viaje lo hace con Virgilio que representa la razón el uso de la razón Beatriz que representa la gracia entre otras muchas cosas y San Bernardo que es el que le acompañará el último tramo que representa la gloria por un lado pero también es el maestro de iniciación dice José María Mico Dante pues representa a todos los hombres en la medida en que sus guías pueden simbolizar la razón Virgilio la gracia Beatriz y la gloria San Bernardo me voy a referir muy sucintamente a este viaje que hace Dante ya os he comentado alguna vez que la lectura que hemos hecho con unos alumnos que se animaron conmigo hemos estado dos años y medio es imposible simplemente voy a mencionar los tres niveles y voy a leeros algún trocito que me parece pues siempre es impactante aquí tenéis las magníficas puertas del infierno que realizó Rodin ya ha entrado el siglo XIX y XX en donde de una manera magistral por un lado conecta el hecho de que efectivamente en el tercer canto del infierno Dante y Virgilio llegan a las puertas del infierno donde encuentran una inscripción grabada que ahora os voy a leer y como veis el artista ha sabido incluir también en las propias puertas a todos o gran parte de los que van a quedar castigados en ese infierno a terribles torturas en el centro de la puerta arriba está la figura del pensador que representa al propio Dante reflexionando sobre todo esto que ve sobre estos grandes sufrimientos que aquejan al ser humano por su propia culpa puesto que nadie está aquí por capricho de Dios sino porque uno mismo se lo ha buscado con su conducta en la vida el tercer canto que hace alusión a estas puertas del infierno dice voy a leer la versión de José María Mico en verso por mí se entra en la ciudad doliente por mí se entra en el dolor eterno por mí se llega a la perdida gente la justicia movió a mi creador me hizo la divina potestad el saber sumo y el amor primero antes de mí tan solo se crearon cosas eternas y yo eternaduro dejad toda esperanza los que entráis todo esto que os acabo de leer es la inscripción que había en la puerta del infierno y dice Dante vi estas palabras de color oscuro sobre unas puertas escritas y admití maestro no comprendo su sentido maestro es Virgilio él respondió como persona sabia hay que dejar aquí todos los miedos aquí debe morir la cobardía hemos llegado al sitio en que te he dicho que verás a las gentes condenadas las que han perdido el bien de la razón con su mano después tomó la mía su alegre rostro me infundió consuelo y entré con él en el secreto mundo fijaos que lo que dice las gentes que han perdido el bien de la razón que es un poco lo que yo os decía que representa el infierno ese estado irracional esa animalidad que hay en un ser humano en el que disponiendo de mente para controlar esos instintos esas pasiones en vez de usar la mente para eso se entregan o nos entregamos a esa a esa cuestión en la obra que os he mencionado antes sobre la monarquía os he dicho que Dante reflexiona sobre la naturaleza humana y dice no es lo máximo del hombre existir sin más pues del ser participan también los elementos ni tampoco lo es el ser orgánico pues este también se encuentra en los minerales ni el ser animado ya que este será también en las plantas ni tampoco el ser sensitivo porque de él participan también los animales sino el ser capaz de conocer por el entendimiento posible el uso de la razón y esto en verdad a ninguno fuera del hombre ni por debajo ni por encima compete en efecto aunque hay otras esencias que participan de la inteligencia sin embargo no tienen entendimiento posible como el hombre de ahí lo apropiado de la figura del pensador de Rodin en esa puerta del Dante haciendo uso de lo que no han hecho los que están castigados allá esta obra de Buguero siempre me impresiona creo que es una de las junto con la de de la Croix de las más impactantes en cuanto a plasmar esos terribles sufrimientos que sufren los condenados en esos condenados muchos como decía son contemporáneos de Dante algunos todavía están vivos y Dante los pone como que ya están muertos como para adelantarse a donde van a ir a parar y Borges al respecto dice quienes no comprenden la divina comedia dicen que Dante la escribió para castigar a sus enemigos y premiar a sus amigos nada más falso Dante sabe que hay pecados imperdonables pecados capitales y para cada uno de los ejemplos elige a personas que solo cometieron ese pecado una persona que es adorable que es admirable en todo lo demás que triste basta que un hombre haya cometido cierto pecado para incurrir de ese modo en el castigo es decir que los pone como ejemplo digamos o encarnación de ese vicio o de ese defecto es tremendo esta escena la verdad es que ha dado pie a ese adjetivo de Dantesco ante ese espectáculo del mal que no está afuera sino que está en nuestro propio interior bueno después pasa al purgatorio aquí tenéis esta maravillosa obra de Broncino todavía se ven los fuegos de Moloc del infierno pero ya Dante se encamina hacia el purgatorio como os he dicho es una montaña que está en una isla y hay una barca que conduce a las almas guiadas por un ángel hacia esta isla en el purgatorio esta montaña se va a dividir en siete cornisas este número siete hace alusión a los siete becados capitales y también en contraposición a las siete virtudes que incluyen las cuatro virtudes cardinales templanza fortaleza justicia y prudencia o sabiduría y las tres virtudes teologales propiamente dichas que son fe esperanza y caridad que son siete en total y que también tiene conexión con los siete planetas que van a aparecer en el paraíso dentro de los conocimientos astronómicos de la época esos siete pecados capitales son la soberbia la envidia la ira la pereza la avaricia la gula y la lujuria son siete pecados capitales canónicos por así decirlo quedaos un poco con esta idea de las siete virtudes y los siete pecados porque luego con Yoto veremos un paralelismo aquí tenéis otro retrato de Dante por justo de Gante ya casi dos siglos después de su muerte un siglo y medio después de su muerte y por último el último gran capítulo de la comedia es el paraíso donde Dante dejará atrás a Virgilio por tanto la razón y activará otros aspectos que tiene el ser humano a su disposición que están simbolizados por Beatriz aquí tenéis un ejemplar del paraíso maravilloso como os decía antes lo de ilustrarlo también fue muy importante a la hora del desarrollo del arte el paraíso que incluye toda una serie de cielos nueve cielos y que va a culminar con el misterio mariano por una parte en esa gran rosa que es también un símbolo trascendental en todo lo que es la tradición amorosa filosóficamente hablando y por último en lo más alto culminará con la contemplación de lo divino es decir el éxtasis espiritual aquí se inicia un viaje muy luminoso yo siempre me enfado mucho de que la gente le encanta el infierno y muchísimos que empiezan a leer la divina comedia leen el infierno y ahí se quedan yo no lo entiendo porque el infierno es terrorífico entonces me da que pensar en cambio el paraíso es realmente admirable lo que pasa es que claro hay un aspecto como que puede parecer que es mucho más cristiano en ese sentido pero hay que saber leer más allá no hay que quedarse tanto en lo aparente aquí tenéis a Dante y Beatriz que se encuentran con los grandes teólogos que habían existido antes de Dante y tienen conversaciones apasionantes sobre una gran cantidad de temas y tenéis otra representación del siglo XIX de estos encuentros por ejemplo también quiero mencionar para compararlo con Yoto que Dante también habla con detalle de los franciscanos y de los dominicos que son las dos grandes órdenes que en ese momento digamos están liderando habían liderado un intento de renovación espiritual de esa iglesia corrompida a la que ya me he referido y Dante de nuevo muestra ese gran conocimiento que tiene del contexto de la época señalando por una parte las virtudes por supuesto de San Francisco y Santo Domingo pero también los aciertos y errores de estas órdenes que ya apenas en el caso de los franciscanos un siglo después de su fundación había perdido ya se había empezado a desviar del mensaje original de su fundador bueno os conmino como os decía alcanzar las cumbres del paraíso si os animáis a leer la comedia y no quedaros deslumbrados solo por los gritos y torturas del infierno puesto que en lo alto del paraíso podéis encontrar uno de los más bellos secretos que encierra este arte literario que Dante nos legó que es el misterio de Beatriz bueno Dante como he dicho justo como quien dice le pone el punto final al paraíso y sin llegar a publicarlo muere en 1321 y muere en el exilio muere en Rávena en Rávena donde será enterrado ahí está todavía hoy su tumba original que en numerosas ocasiones el propio Lorenzo el magnífico de Medici a finales del siglo XV intentó que los de Rávena devolvieran el cuerpo a Florencia y los de Rávena dijeron que ni hablar lógicamente así que allí permanecen sus restos mortales mientras que se ordenó hacer un cenotafio un magnífico cenotafio en Santa Croce que es una especie que además es una iglesia muy importante en la que también pintó Yoto si seguís este muro en el que está la tumba delante hacia hacia el altar encontraréis la capilla Bardi pintada por Yoto magnífica estaba en obras la última vez que lo vi estaba restaurándose y no pude entrar pero magnífica y ahora después de la restauración espero que más magnífica todavía aquí me tenéis a mí en 2006 muy jovencita la primera vez que vine a rendirle tributo a Dante aunque aquí no está su cuerpo es un cenotafio es una tumba simbólica y en el exterior de esa misma iglesia en Santa Croce tenéis esta magnífica estatua que originalmente estaba en medio de la plaza pero como esa plaza se utiliza para muchos eventos populares al final se optó por dejarla delante de la fachada de Santa Croce esta estatua magnífica del poeta laureado con ese águila que representa los altos vuelos que alcanzó el poeta y aquí yo os destaco esta inscripción que está adentro en la tumba florentina que dice honrada al más alto poeta hay un poema de Amado Nervo que me viene a la cabeza me permitís la digresión que dice a ver lo voy a intentar decir de memoria Amado Nervo es un poeta mexicano contemporáneo de Rubén Darío finales del siglo 19 dice el águila brava de México emblema devora una sierpe figura del mal sobre una esmeralda que finge una gema el nopal no va a ponerse todo recuerdo que siendo bebé todavía al verla en mi augusta bandera ondear al soplo del viento y al beso del día temblando de anhelos clamé madre mía ¿por qué Dios si de alas dotó a los cóndores al hombre su imagen las niega cruel? mi madre me dijo tontuelo no llores las alas del genio son a las mejores jamás los cóndores volaron como él y yo cada vez que veo esta estatua me acuerdo de este poema y efectivamente jamás las águilas volaron como él vamos a ver ahora la vida de Yoto que discurre en paralelo como hemos mencionado ya de la de Dante y le sobrevive bastantes años en el tiempo Yoto va a nacer en una familia todavía más humilde que la de Dante y de hecho pues siendo ya todavía pues muy niño va a tener que comenzar a ayudar a la familia como pastor llevando a las ovejas al campo al monte y según la tradición va a comenzar a pintar de manera espontánea por sí mismo mientras está allí aburrido con las abejas normalmente se representa a los pastores tocando la flauta pero este pastor cogía piedra una piedra que 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 servía para no sé qué piedra exactamente era pero picando sobre la otra piedra podía dibujar las mismas ovejas que estaban pastando y según la tradición Chimabue el que va a ser su maestro en una de las ocasiones volviendo a Florencia pasa por delante del niño que está pintando las ovejas y se queda fascinado del naturalismo con que de manera espontánea el muchacho está haciendo los dibujos y le dice que le gustaría mucho pues ser su maestro y enseñarle a desarrollar todo ese potencial el niño dice pues que si el padre está de acuerdo él también y efectivamente pues a partir de ese momento Yoto entra en el taller de Chimabue y comienza su formación como pintor esto es lo que manda la tradición luego están los famosos destructores de mitos que necesitan para sentirse como más científicos y esto es entre comillas echar abajo todos los mitos porque ignoran el poder del mito y no entienden que el mito es una forma de sabiduría que nos está transmitiendo una serie de verdades que van más allá del hecho histórico los destructores de mitos dicen no pues seguramente este encuentro nunca sucedió y entonces en realidad pues el padre debió llevar el niño al taller de Chimabue y ellos proponen una teoría alternativa como que a ellos les suena como más historicista pero de la que tampoco tienen pruebas entonces es mito contra mito entonces puestos a elegir mito contra mito pues yo me quedo con la tradición porque detrás de esto pues se están escondiendo algunas verdades por ejemplo esta idea tan importante de que Yoto va a ser el que digamos potencie esa búsqueda de una mayor naturalidad en el arte y muchos dicen pues que esa naturalidad le viene de haber aprendido no desde el principio con alguien que te está diciendo cómo debes pintar sino haber aprendido espontáneamente a tratar de pintar lo que ves esa naturalidad espontánea y por otra parte ese mágico hecho de que aquel Chimabue que en cierto modo ya también representa un cambio con respecto a muchas cuestiones del arte bizantino y del gótico sabe reconocer ese talento esa figura y sabe encaminarla para que llegue a ser Yoto y no se quede como pastor y no llegue a hacer nada en la vida entonces aquí hay muchos elementos de hecho no he caído en la tentación de traeros todas porque hay un gran número de obras de arte especialmente en el siglo XIX que justamente representan ese momento este encuentro legendario con el que nace el arte moderno Carino Chenini dice en su libro del arte fue Yoto quien hizo evolucionar el arte del griego al latín y por fin a lo moderno bueno después de su aprendizaje con Chimabue que como digo ya había comenzado a plantearse esa necesidad de abrir nuevos caminos Yoto terminará por fundar su propio taller y muy pronto alcanzará fama pues itálica iba a decir internacional o itálica más allá de los límites de Florencia ¿qué es lo que hace Yoto? bueno Yoto por una parte va a comenzar a eliminar la abstracción mitantina esos personajes abstractos a veces geométricos incluso lejanos desconectados del observador redescubre ese naturalismo como os decía de esas ovejas explora la perspectiva he puesto la palabra explora algunos dicen en algunos textos descubre la perspectiva él no descubre la perspectiva no es que la perspectiva no se descubre sino que es una realidad es un hecho ¿no? que tú puedas intentar imitar en una pintura que es plana una sensación de profundidad que lógicamente no existe es una ilusión es una mentira esto es un punto de vista este punto de vista que representa la perspectiva ojo porque nosotros dentro del concepto lineal que hemos dado a la historia los occidentales modernos nos creemos que es una evolución que los medievales y los anteriores son unos retrasados y que por fin se les despierta la bombilla y descubren la perspectiva y entonces evoluciona el arte no es un punto de vista la perspectiva es un punto de vista la pintura abstracta medieval abstracta plana de figuras planas es otro punto de vista distinto lo que hacen los egipcios con sus figuras humanas ya sabéis que mi formación profesional es egiptóloga es otro punto de vista no es que sean unos ignorantes que no saben cómo hacer eso y por fin en el siglo X se les ocurre no sino que son distintas actitudes que el ser humano toma con respecto a las artes plásticas que están evidenciando un punto de vista vital y esto es súper interesante y daría pie a una charla súper apasionante me la voy a plantear a ver si voy a plantearla a ver si está en la vida del mánimo por otro lado explora la figura humana la figura humana muy importante eso sí que era un conocimiento que prácticamente se había perdido desde la antigüedad en parte por el concepto judio-cristiano de ese pudor con respecto a mostrar el cuerpo ya no te digo desnudo sino simplemente la relación que tiene con el cuerpo y que obviamente va a ir increchendo a lo largo de todo el renacimiento y además pero no menos importante es el deseo de expresar en sus figuras en esas figuras humanas las emociones transmitir sentimientos de alegría de júbilo de pena de tristeza de horror de manera que casi las pinturas sean un canto emotivo que despierte toda una serie de experiencias psicológicas por así decirlo en quien las contempla por poneros unos ejemplos prácticos y rápidos sin entrar en demasiado detalle os he traído dos ejemplos un crucifijo de chimabue y otro de yoto para que podamos contrastarlos así de manera rápida como digo sin entrar en detalles los dos están en florencia uno está en santa croce que es donde estaba la tumba delante esta es una foto que se hizo antes de unos daños que sufrió en una inundación que hubo en el siglo XX muy grave y que lo dejó muy dañado y el crucifijo que yoto hizo y todavía está in situ en Santa María Novella pues de algún modo además estas dos iglesias una de franciscana y otra de dominica representan dos contrastes interesantes bueno el de chimabue está datado en 1287 ya sabéis que esto de las dataciones siempre hay que poner un circa no lo he puesto pero ponerlo alrededor de 1287 alrededor de 1290 es decir prácticamente podríamos decir que si yoto entró con chimabue con 10 años y había nacido en el 66 76 se había formado vamos a poner 10 años por poner algo por tanto ya un poco podríamos ver a un yoto independiente ya o plenamente formado que tiene personalidad propia tiene personalidad propia solo con ver el Cristo el cuerpo de Cristo este cuerpo de Cristo de chimabue arqueado con esas dificultades para explorar de manera digamos completamente coherente la figura humana frente a ese cuerpo de Cristo de yoto expresa una mayor vamos a decir credibilidad plástica pero también una mayor suavidad en los rasgos que nos hacen ver a una persona casi real colgada del madero incluso las figuras que culminan en los brazos horizontales María y Juan Juan Evangelista también si las vemos de cerca podríamos apreciar hasta qué punto estas dos figuras con respecto a las de chimabue son mucho más suaves dulces y cercanas que las de su maestro he puesto a chimabue como contraste pero en realidad donde yoto contrasta no es con chimabue que en realidad entre maestro y discípulo como digo ya el maestro había empezado ese proceso de cambio pasa que en yoto ya se hace muy evidente ese cambio en realidad el contraste hay que hacerlo con el conjunto de lo que llamamos arte bizantino en el contexto medieval que podríamos sintetizarlo como un arte caracterizado por figuras planas extremadamente simbólicas por un hieratismo un hieratismo hieros sagrado una sacralidad extrema por tanto una gran distancia con respecto al espectador ahí está lo sagrado aquí está el espectador están desconectados lo que yo llamo distancia divina mientras que yoto va a hacer unas figuras cada vez más modeladas con volumen con peso con mucha atención a los ropajes también con gran curiosidad por la perspectiva por la profundidad y con una humanización sacralizada yoto no abandona la divinidad no abandona ni la ni la sacralidad de las grandes figuras del cristianismo ni el sentimiento de devoción del propio devoto pero sí que humaniza esos sentimientos sacros por así decir lo vamos a ver en algunos detalles aquí tenéis otro ejemplo de contraste también con su maestro Chimabue digo con su maestro porque está muy cerca de él su maestro entonces si entre su maestro y él hay contraste pues imaginaos el contraste que hay con todos los demás para no entrar demasiado en detalle en una charla que es más compleja otro día os hablo más de yoto y vemos más ejemplos aquí tenéis un ejemplo maravilloso que es una maestad con la virgen en su trono con el niño divino rodeada de ángeles veis que tenemos seis ángeles tres y tres a cada lado mirándonos de frente con cierta mueca de fastidio y el propio rostro de la virgen que si bien la verdad es que Chimabue en esta hora me encanta Chimabue ya ha modelado ya ha suavizado esos rostros bizantinos que le preceden cuando lo comparamos con la mayestad de Oñisanti perdón Oñisanti es otra iglesia es la iglesia en la que está enterrado Botticelli aunque hoy la obra se ha trasladado a la galería Ofici mientras que la de Chimabue ha ido a parar a París fijaos simplemente con contrastar las Madonnas ya nos bastaría para darnos cuenta del gran paso que intento explicar que hace yoto es un paso de gigante lógicamente no lo he hecho pero hubiese traído una Madonna de Filippo Lippi que vivió 150 años después de yoto el cambio es abismal pero es que claro esos 150 años han sido posibles porque yoto dio el primer paso si ahora contrastamos podéis ver con toda claridad como yoto ha puesto muchísima atención a todo lo que es el trono en el que está sentado que además tiene está como más elaborado el de Chimabue pero fijaos como ha prestado mucha atención a esta idea de la profundidad a crear esta sensación de hueco en el espacio en el que se enmarca la figura del niño y ha tratado de mostrar que en este espacio que que planquea el trono los personajes veis están como detrás ha jugado con esa profundidad y con la disposición de las figuras para generarnos una sensación natural de que están unos detrás de los otros hacia adentro fijaos también que estos ángeles mucho más por así decirlo artificiales dispuestos casi en un plano simétrico en torno al trono y mirándonos hacia el espectador contrastan con estos ángeles que están absortos en la contemplación de la madre divina y la de estos santos que estos de atrás no llevan el nimbo estas figuras de santos que están participando de esta contemplación y lo mismo si contrastamos los dos rostros de la virgen fijaos como sin ser todavía plenamente natural pero la magnífica madre divina de Yoto ha suavizado sus líneas su mirada se ha cargado de ternura de conexión con el espectador que nos permite tener la sensación de que efectivamente si le pedimos algo a la virgen por lo menos nos va a escuchar bueno aquí he traído esta obra que es una maravilla la dormitio vírgenes vírgenes perdón la virguinis de alusión de alusión a lo que nosotros llamamos la muerte de María que se expresa por ese dormirse y pasar a ese nuevo estado luego esta navidad también voy a grabar la segunda parte de la charla que colgué la navidad pasada de la vida de María que me quedé a mitad me quedé en el nacimiento de Jesús y faltaría toda la segunda parte esta navidad la subirá allí quería poneros esta imagen es una es una pintura sobre sobre tabla veis que conservan aspectos todavía de ese arte bizantino esos fondos dorados son característicos del arte bizantino que poco a poco el dorado irá retrocediendo a medida que avanza el renacimiento y será sustituido por el paisaje y la arquitectura y al propio yo todo lo va a hacer aquí tenemos todavía esos elementos presentes sin embargo quería que os fijaseis por ejemplo en esta figura con esas manos entrelazadas con ese gesto tan genuinamente humano tratando de expresar esa emoción de ver partir a ese ser que de algún modo una vez perdido Cristo representaba la mayor presencia de lo divino en la tierra a través de su persona bueno otro ámbito importantísimo para entender los logros de Yoto es la figura de San Francisco de Asís por supuesto también de Santa Clara vamos a centrarnos ahora en Francisco para no entrar en detalles San Francisco es uno de estos grandes primeros reformadores por así decirlo que intenta de alguna manera sin entrar en conflicto con el orden establecido eclesiástico abrir la posibilidad de que aquellos que lo deseen puedan vivir el cristianismo por así decirlo tal como supuestamente lo planteó Jesús en un marco de renuncia a los bienes terrenales de pobreza en el sentido no por ser pobre sino por renunciar a los bienes materiales para dedicarte a los bienes espirituales una vida marcada por la sencillez el amor a todas las criaturas la capacidad de ver a Dios en todas las cosas en los humanos pero también en los animales en las piedras en los árboles en las estrellas como dice el poema de Rubén Darío los motivos del lobo hermanas estrellas y hermanos gusanos ¿no? esto fue una de las grandes revoluciones de la época como he dicho ya Dante habla de ello y habla con ellos en el paraíso ¿no? por tanto todos ellos eran muy conscientes ¿no? de estos movimientos de estos intentos por efectivamente digamos renovar esa esa institución eclesiástica que se había perdido en los entresijos del dinero del poder y alguna otra cosa más bien Yoto a lo largo de su obra como artista le presta mucha atención a la figura de San Francisco en varias obras ¿vale? por un lado hay una obra digamos individual que son los estigmas de San Francisco que se conoce es una tabla que se conoce en el Museo del Luz y luego en la basílica de San Francisco de Asís que tiene dos niveles en la basílica inferior y la basílica superior tenemos dos grandes ciclos de frescos por un lado las leyendas de San Francisco que es la vida del santo y por otro lado las alegorías franciscanas por ejemplo cuando Francisco se casa con la pobreza bueno aquí no voy a entrar yo en el conflicto de los especialistas que si dicen que si fue Yoto que si fue pseudo Yoto que si fue el pariente de Yoto da igual si fue Yoto o fueron los que aprendieron de Yoto la cuestión es que el concepto de Yoto cambió la forma de representar esas pinturas y por último en la propia Florencia como he mencionado antes allí donde está la tumba simbólica de Dante está la capilla Bardi donde ya después de haber hecho las de Asís va a pintar Yoto también otro ciclo de la vida de San Francisco que va a ser muy importante y va a tener mucha influencia en los artistas florentinos esta es la basílica de San Francisco de Asís hoy en día aquí tenéis la basílica superior como veis está completamente decorada los frescos a los que me refiero son estos que veis en estos en los muros laterales que están enmarcados por así decirlo en viñetas cuadrangulares que ahora os voy a mostrar bueno son 28 frescos que narran toda la vida de San Francisco se calcula que fueron pintados entre 1297 y 1300 como digo hay mucha especulación al respecto yo no voy a entrar en la polémica lo que yo quiero que entendáis es que la pintura de Yoto como digo gracias a referirse a un santo que está muy reciente que acaba prácticamente de morir medio siglo antes da la oportunidad de salirse de la temática que durante la edad media había estado exclusivamente centrada pues en la figura de Cristo del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento o de santos que habían vivido en los primeros siglos del cristianismo a partir de este punto se abre a representar algo que acaba de pasar que acaba de pasar en el pueblo mismo en el que está la basílica y que le ha pasado al abuelo del que va a estar mirando los frescos o al padre del que está mirando los frescos estas historias que todavía no había muerto San Francisco ya se habían empezado a escribir especialmente la de San Buenaventura y donde por otra parte también los personajes que van a acompañar la escenificación o la puesta en escena de la vida de San Francisco eran personajes de la época por tanto van a ser pintados con las ropas de la época y se van a representar los escenarios de esos pueblos de esas ciudades en las que vivió San Francisco por ejemplo la propia ciudad de Asís o Roma ¿vale? aquí veis por una parte que San Francisco lleva el limbo pero no está representado utilizando la jerarquía que normalmente la figura sagrada sea el Cristo la Virgen o el Santo es más grande que las otras figuras es un humano más es uno de los nuestros es uno como nosotros es un hombre que lo que le ha hecho santo ha sido su bondad su amor su belleza interior su pureza y por tanto también puedes serlo si haces lo mismo está muy humanizado es algo que se puede conseguir que se puede hacer los ciudadanos que pasan también casualmente o que contemplan la escena visten a la manera de la época incluso alguno puede decir mi padre lo vio esto y permiten una mayor identificación del espectador y por otra parte los monumentos representados que los he traído también son reconocibles por quien está mirando la obra esto fue muy importante como he dicho Yoto no vivirá ese trauma del exilio seguramente no estaba metido en política ni huelpo ni guibelino de ningún lado él pintaba y se dedicaba a pintar la obra de Raskin la verdad es que hace alusión a Yoto como una persona muy buena y noble como su mayor virtud bueno vamos a movernos en Florencia Arnolfo di Cambio es otra gran figura bastante desconocida por desgracia que en cambio pues es muy importante puesto que fue el gran arquitecto de lo que es el proyecto del Palazzo Vecchio la catedral de Santa María de las Flores que sustituyó a Santa María Reparata y de la propia Basílica de Santa Croce donde hemos visto el monumento a Dante estos tres grandes edificios los dejó planteados pero no terminados y a su muerte se va a nombrar a Yoto por así decirlo gran maestro y continuador de las obras Yoto va a realizar sobre todo el campanile va a realizar el proyecto el campanile tampoco lo va a haber terminado y por supuesto pues no llegó a plantearse seguramente o lo pensó a lo mejor pero desde luego no dio solución a la cúpula esta imagen culminará en el siglo siguiente cuando Filippo Brunelleschi haga la cúpula y nos permita decir que lo que separa a un maestro del otro es el campanile del campanile a la cúpula de Yoto a Brunelleschi es la distancia que hay entre ese primer paso del arte moderno y esa gran revolución que ya Brunelleschi iba a terminar de imponer en Florencia bueno lo mismo pasa con el campanile campanile de Yoto que si es de Yoto que si no es de Yoto parece que Yoto hizo el proyecto inicial muere durante su construcción y lo terminarán distintos maestros tratando de ceñirse al proyecto de Yoto aunque en algunos puntos pues lo variaron en todo caso no tiene importancia siempre será el campanile de Yoto y uno de los grandes símbolos del paisaje o de la postal florentina pero donde va a realizar su obra maestra no va a ser en Florencia va a ser en Padua en esta capilla que es la capilla de los escroveñi o capilla de la arena que sin duda es la primera gran capilla sextina del renacimiento esta es la primera la segunda capilla sextina es la capilla Brancacci del Cármine pintada por Masaccio Masolino y Filippino Lippi y finalmente la capilla sextina propiamente dicha esta obra maravillosa viene a ser un poco para mí una especie de síntesis pictórica que podemos conectar en parte con las ideas principales de lo que Dante quiso aludir en la Divina Comedia la capilla representa digamos toda la historia de la salvación desde el momento en que es concebida María la madre de Jesús el nacimiento del propio Jesús la pasión de Cristo y el juicio final escrito en el Apocalipsis de San Juan que habrá de concluir todo el ciclo o toda la gran epopeya cósmica todo eso está pintado en los muros laterales de la capilla y en el registro inferior están las siete virtudes y los siete vicios siete vicios siete pecados no son los siete pecados capitales ahora lo voy a matizar pero bueno vienen a cumplir esa función en base a la idea de que toda esa historia sagrada que es lo que representa el Nuevo Testamento solo cobra sentido si tú entiendes que debes trabajar por adquirir esas virtudes y combatir esos vicios para encaminarte hacia la clave de todo el asunto que es ese juicio final que está pintado en la contrafachada yo siempre me estoy quejando de que los editores no hacen más que publicar libros del Leonardo da Vinci que creo que ya van por dos mil y pico de publicaciones de Leonardo da Vinci y que en cambio de Giotto de Piero de la Francesca del propio Botticelli de Ghirlandallo apenas tenemos cuatro o cinco libros en castellano casi casi pues como por hacer acto de presencia como quien dice ¿no? y bueno pues siempre me estoy quejando de este asunto y parece ser que algún editor me ha oído en este caso Andeo Yauma y pues nos ha traducido una obra escrita en el siglo XIX por John Ruskin que es uno de estos grandes estetas que lideraron todos los movimientos artísticos ingleses del siglo XIX entre ellos el de los pre-rafaelitas y que escribió una maravillosa obrita que os recomiendo muchísimo se lee en una tarde y además está muy una edición muy bonita que nos ha nos ha acompañado con las imágenes en cada una de las páginas que a medida que vas leyendo la puedes ir viendo muy cómodo por así decirlo de seguir la lectura y la comprensión de las escenas así que os animo a conseguirlo ha salido este mismo año 2023 aunque se escribió en siglo XIX pero ha sido traducido al español ahora así que tenéis una oportunidad de acercaros a Yoto de una manera muy 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 agradable con una traducción de Victoria León que también es estupenda bueno aquí tenéis al promotor de la capilla que es este señor de aquí Enrico Scrovegni que como veis está ofreciendo la capilla está ofreciendo a la Virgen este personaje Enrico Scrovegni es el hijo de un personaje que Dante cita en la Divina Comedia dice encargó la obra Enrico Scrovegni quizá en sufragio por el alma de su padre Reginaldo famoso por los versos de Dante que en el canto XVII del Infierno lo acusa de usura y además para evitar el riesgo de seguir la suerte paterna ya que él mismo tenía fama de usurero en efecto en la escena de la donación de la capilla a la Virgen en el juicio universal Enrico vestido de morado en señal de penitencia con la sagrada oferta restituye simbólicamente todo lo que había ganado con la usura Aquí tenéis una ilustración de la Divina Comedia de Piero de la Kercha en la primera mitad del siglo XV en el canto XVII del Infierno donde Dante que es este que es pintado con el manto azul habla con estos personajes que están aquí maniatados y con unas bolsas colgadas del cuello que representan a tres grandes familias de usureros una de esas familias es la que encargó la capilla Ayoto dice Dante bueno esto lo dice el que habla el que habla que es el padre de Enrico Escoveñi del que le hace el encargo a Ayoto como aún estás vivo le dice a Dante sabes saber debes que mi conciudadano vitaliano se sentará a mi izquierda soy paduano y estoy de florentinos rodeado aullando me machacan los oídos que venga el caballero soberano el de la bolsa con los tres cabrones la boca retorció y sacó la lengua igual que un buey lamiéndose el hocico temiendo que el retraso molestase aquel que me pidió que fuese breve me aparté de las almas infelices esto sucede en el séptimo círculo del infierno donde están castigados los violentos que Dante divide en tres los tres tipos de violencia los blasfemos los sodomitas y los usureros bueno esa es otra de las conexiones que alguna vez se ha imaginado a Ioto pintando esta capilla y Dante esperándole en la puerta para almorzar juntos en el descanso ¿no? bueno quien sabe bueno fijaos que la capilla como digo es muy pequeña es de una sola nave se entra por esta puerta digamos hacia el ábside el altar que tenía la función también de llegar a coger los restos mortales de Enrico Estroveñi que luego al final también tuvo que exiliarse pero sí que fue enterrado aquí al final y como digo es un gran libro no es un gran libro es pintado en los muros ¿qué historia se cuenta? bueno pues fijaos tenéis que empezar si vais a visitarla tenéis que leer de arriba los registros superiores de ambos muros bueno de los tres muros de los muros laterales y de la zona del ábside de la entrada del acceso al ábside de arriba abajo es como tenéis que ir mirando arriba arriba segundo registro segundo registro ¿vale? no sé si me he explicado bien aquí lo veis empieza el uno que está arriba esto es la capilla desplegada el uno está arriba lo más cerca del techo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis que es la vida de Joaquín y de Ana de Santa Ana siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis es la vida ya nacida de María hasta la visitación el número dieciséis es la visitación el catorce y el quince es la enunciación y el dieciséis la visitación y por tanto a partir de la visitación ya empieza el nacimiento de Jesús y la vida de Jesús diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno veintidós, veintidós la pared en frente veintidós, 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 veinticinco, veintiséis, veintisiete Vuelveis a pasar a la siguiente pared Bueno, el 28, aquí en el muro del ábside 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 36, 38 y 39 Entonces eso sería la vida de Jesús Y en el registro más bajo, como os he dicho En el azul marino Tenéis las alegorías de la virtud De las virtudes y de los vicios Y en la contrafachada, que es el 54 Es el juicio final Por tanto, prácticamente tú entras aquí Y puedes hacer un recorrido espiritual En base a las ideas que proponga el cristianismo Por supuesto Por tanto, por definirlo de alguna manera para vosotros Lo he llamado un camino de perfección Que en esencia es lo mismo que plantea Dante en la comedia Aquí tenéis una imagen del techo Y aquí veis, esta es la presentación de María Por Santa Ana y Joaquín al templo Bueno, son unas pinturas maravillosas Con una exquisitez, una delicadeza De las figuras, de los rostros Una poesía En la forma de representar a los personajes Que es realmente una delicia ¿Habéis visto algún nacimiento más dulce que este? Y mira que hay, ¿eh? Bueno, y también, por ejemplo Expresión de imágenes o momentos dramáticos Pues mirad estas madres En el momento en que los niños están siendo asesinados Su desesperación, su frustración Ante esa masacre Con esas lágrimas y esos gestos Que expresan ese sufrimiento casi Casi desesperado Aquí vemos distintas escenas de la vida de Cristo Como la escena del bautismo Abajo veis un fragmento de la repetición El beso de Judas Con esos grupos enfrentados Dispuestos a liarse a palazos Aquí San Pedro cortando de la oreja aquel Bueno, una maravilla Aquí tenéis las alegorías Y los mármoles que están pintados también No son mármoles de verdad Y las alegorías Aquí estos son los vicios Que están con esa técnica de la grisalla Que hace parecer que son relieves Un monocolor Lo cual también es Muy, muy, muy Muy interesante, ¿no? El contraste que hace con ese rico colorido De los frescos de arriba Y el monocromo de este De esta zona Las virtudes que se enfrentan aquí Es un poco el mismo planteamiento Que hemos mencionado Que hace Dante Dante habla en el canto 8 De las siete virtudes Y son las mismas exactamente A las que hace alusión Yoto en la capilla de los escroveños Las tres virtudes teologales De esperanza y caridad Las cuatro virtudes cardinales Prudencia, justicia, fortaleza y templanza En cambio, los vicios No coinciden exactamente Con los pecados capitales Sino que, bueno Son alegorías De distintas pasiones y vicios Que algunos sí coinciden La envidia y la ira Coinciden exactamente Pero otros pues son Un poco Alegorías Y un poco Contrastadas Con las virtudes Aquí veis La justicia La esperanza Y finalmente En el juicio final Un poco como Antesala De ese juicio final De la capilla sustina No lo he traído Porque no quería Alargarme Porque ya sabéis Que me pongo a poner ejemplos Y no acabo Pero sí Ese contraste Entre los que están Destinados al cielo Que es este grupo De la izquierda Y los que van a ir A dar con sus huesos Al infierno Que ha descrito También Dante Esos castigos Tremendos Que de alguna manera Con esta obra Pues Giotto Pues se convierte En el primer ilustrador De la comedia Aunque en realidad Muchas de estas escenas Ya existían Ni las inventa Dante Ni las inventa Giotto Pero el detalle O la precisión De algunos castigos Sí que estremeció Al mundo Aquí tenéis A los que van para arriba Algunos creen Que esta figura De aquí Podría ser Un autorretrato De Giotto Aunque no hay consenso Al respecto Y veis que van Acompañados De ángeles Que les guían Por así decirlo Hacia la luz Bueno pues con esta obra Maestra Giotto Por esta capilla Vendrán a visitarla Sabemos de Leonardo Que vendrán a visitarla Y otros grandes Sin duda Andrea Manteña Quiero la Francesca Muchísimos grandes artistas Que protagonizarán El Renacimiento En el siglo siguiente Vendrán a aprender Del maestro A Padua Si ahora ponemos a Giotto En conexión Con los llamados Grandes padres Del arte del Renacimiento Que son esa generación Que junto con Cosme El viejo de Meici Va a convertir Florencia En la verdadera Academia de arte De la edad moderna Que son Brunelleschi Bueno Son artistas más globales Pero por citar aquello En lo que más destacaron Brunelleschi En arquitectura Donatello En escultura Y Masaccio En pintura Podría haber añadido Aquí a Frangelico Pero bueno Y León Batista Alberti Que lo incluyo Por ser El que va a poner Por escrito Todos estos Casi dos siglos De aprendizaje Que hace el arte Desde Giotto Hasta el propio Alberti Que muere ya En la segunda mitad Del siglo XV Vale Si los contrastamos Y añadimos al esquema Que os he puesto antes Había puesto La vida de Giotto Y Dante En paralelo Las figuras intermedias Que son Sobre todo Petrarca Es el padre El humanismo Y Bocaccio Ese gran catalizador Aterrizador En lo práctico De todo el proyecto Vemos que justo En el momento En que muere Bocaccio En 1375 A los dos años Nace Brunelleschi 10 años después Nace Donatello Cosme de Meici Más o menos A la vez que Donatello Y Masaccio Todavía ya nacerá Iniciado En el siglo XV ¿Vale? Por tanto Prácticamente Podemos decir Que entre la muerte De Giotto Bueno prácticamente Entre la muerte De Giotto Y el nacimiento De Brunelleschi 37, 47, 57, 67, 77 40 años 40 años Giotto en Bocaccio Ya he mencionado Que Bocaccio Reivindica a Dante Y también alude A Giotto El texto es mucho más largo Por no hacerlo más extenso He puesto solo este fragmento Ya el día que haga Una biografía más completa De Giotto Os lo detallo Devolvió el honor al arte Caído en el abandono De muchos siglos Por el error de algunos Que más atendían A deleitar el ojo Y los sentidos De los ignorantes Que a complacer El intelecto De los sabios Fijaos que se parece Un poco a lo que he leído De la poesía De que se puede satisfacer A la gente sencilla Siempre y cuando Se esté hablando En ese otro lenguaje Más sutil A los sabios Aquí bueno Os contrasto Esta escena De la derecha Que reúne A Masaccio A Alberti Y a Brunelleschi En la capilla Brancacci En el Cármine En Florencia Y que de algún modo Ellos siempre fueron Conscientes De que Giotto Había dado Ese primer gran paso De gigar Y por tanto Se consideraban De algún modo Sus herederos Y sus beneficiarios Vamos a acabar Retomando esa idea De las artes plásticas Y la literatura Entrelazadas Gracias a la figura De los dos maestros De Giotto Y Dante De la mano De un pintor Dante Gabriel Rossetti Que a su vez En el siglo XIX Fue poeta Y fue pintor O sea Fue las dos cosas Él mismo Y por tanto Estaba muy capacitado Para entender A las dos figuras Y por eso Se esforzó De algún modo O se empeñó Casi de una manera Obsesiva En transmitirnos Ese Esa feliz conexión Esa feliz comunión Entre arte Y literatura Que puede gestar Civilización Si comparamos Estas dos figuras De Giotto y Dante Con la idea De que el renacimiento Fue un maravilloso árbol Del que todavía Estamos nutriéndonos En la modernidad Yo diría que Giotto y Dante Son las raíces Más profundas Y muy firmemente Asentadas En la tierra Todavía En conexión Con esa tierra Que sería la media En la que se habían Abonado las semillas Para que el árbol Naciera Petrarca y Bocaccio Son el esplendor Ya de esas raíces Que van a conformar Las bases O las que va A comenzar A elevarse El tronco Formado por Brunelleschi Donatello Y Masaccio Impulsados Por la figura Protectora Promotora E inspiradora En muchos aspectos De Cosme El viejo de Medici Que será continuado Por su nieto Lorenzo el magnífico Y las grandes Ramas Y frutos Del árbol Tanto en el ámbito De las artes Podríamos citar A Frangelico Filippo Lippi Berroquio Botticelli Guirlandallo Leonardo Y otros maravillosos Y en las letras A León Batista Alberti Que podría también Estar en el otro bando Marsilio Ficín Porque también fue Pintor Escultor Arquitecto Marsilio Ficino El padre De la escuela Neoplatónica De Florencia Ángelo Polichiano El gran humanista Cristóforo Landino Pico de la Mirandola Y como culminación Giordano Bruno Que ardió en la hoguera Para demostrarnos Que todavía Había mucho Mucho Que hacer Y si queréis Podríamos poner En lo alto De la copa De este árbol La figura De Miguel Ángel El divino Que de algún modo Sintetizó Todos estos dos siglos De aprendizaje De crecimiento De expansión Y de florecimiento Que supuso La Florencia De los Merich Bueno Con esto Llegamos al fin De esta charla Espero que Al terminar Tengáis una idea Un poquito Más completa De quién fue Dante De quién fue Yoto Y de cuál fue La conexión Que hubo entre ambos Y cómo Lo que ambos hicieron Más allá de que Lo que eran Más o menos juntos Que no lo sabemos Sí que desde luego La conexión Entre las dos disciplinas Por así decirlo Fue fundamental Para el éxito Del proyecto Renacentista Y una vez más Nos recuerda Que el arte Las artes plásticas Cuando conectan Con esa esencia Filosófica Con ese mensaje Con ese contenido Adquieren una fuerza Y un poder Que de algún modo Prolonga Ese impacto Que causan Las ideas Y las palabras Llevando a través De los sentidos El mensaje A muchísima Más gente Y haciéndolo calar Pienso también De una manera Más profunda Espero que hayáis Disfrutado Si es así Os invito a darle like A compartir En vuestras redes sociales O a suscribiros Al canal Si no lo habéis Hecho todavía Y nos vemos En próximas ocasiones Estas navidades Que espero Tener tiempo Para colgar Varias charlas De diversos temas Para continuar Acrecentando el canal Un abrazo A todos Y nos vemos En la próxima ocasión Un abrazo Un abrazo